hola chicos bienvenidos una vez más a nuestro canal el día de hoy vamos a leer los comentarios de la comunidad sobre arc ascended sale entonces estamos aquí chicos en un vídeo muy especial el día de hoy les vamos a dar micrófono abierto a nuestra comunidad para que den su opinión sobre arc ascended en este vídeo no voy a dar absolutamente ninguna opinión ustedes saben más o menos qué es lo que pienso y más adelante vamos a hacer un vídeo más en concreto hablando de todo lo que se han mostrado sobre arc ascended les voy a dar mi opinión en ese vídeo pero el día de hoy vamos a dejar que la comunidad hable y se exprese sobre arc ascended así que sin más relación te invito a que te quedes en este vídeo tan interesante si eres fan de arc si te gusta el contenido del canal te invito a que te suscribas ya que siempre hacemos vídeos constantemente vale chicos vamos a empezar con este vídeo que está muy interesante este tema vale ya estamos aquí bienvenidos a mi sección de comunidad chicos aquí es donde hicimos la publicación pidiéndoles su opinión sobre arc ascended dice lo siguiente buenas gente tengan un excelente fin de semana esperé al community crunch para ver si hay alguna novedad sobre ascended quiero preguntarles qué es lo que piensan de arc ascended en nuestro canal hemos hablado mucho de la remasterización de arc pero quiero conocer su opinión personal les gusta no les gusta les llama la atención o no les atrae los comentarios más relevantes los usaremos para un vídeo no daré ninguna opinión mía esta será una sección 100% de la comunidad entonces chicos esta fue la publicación que hicimos para que la gente pudiera opinar sobre arc ascended vale entonces en esta ocasión yo no voy a dar ninguna opinión esto es lo que piensa nuestra comunidad de lanzamiento de ascended nuestro primer comentario corresponde a pablo martín calderita dice lo siguiente espero que sea un juego sin bugs sin que de pantallazos azules incluso en play 5 que es donde juego que se note el morro gráfico arc sin bugs y con gráficas buenas tiene que ser increíble sol full pbe oficial y estoy deseando volver a empezar desde cero saludos desde españa bat un saludote mi hermano muchas gracias por comentar nuestro siguiente comentario es de m6 gz 2 e f 5 d dice lo siguiente ojalá con asa mejor en la gama de no tener que cambiarla cada rato ya que algunas veces es molesto también estaría guapo que en de iceland quiten o arreglen la cochina niebla muchas gracias bro por tu comentario nuestro siguiente comentario corresponde a abdiel oro pesa dice lo siguiente yo siento que además de ser una forma de financiar artos y mantener a los fans interesados asa será una prueba para los nuevos sistemas en el juego los mods el cross play entre otras cosas de esa forma los jugadores podrán mostrarle a wildcard los problemas de estas nuevas funciones antes de implementarlas en art 2 muy acertado este comentario un saludote bro gracias por comentarnos nuestro siguiente comentario corresponde a señor leyva mx dice lo siguiente en mi opinión yo creo que asa es un cambio enorme a arc como lo conocemos en lo personal fue un excelente salto en cuestión de mejoras como lo hemos estado viendo en cuestión de algunas imágenes que han dado los de wildcard y a mi parecer fue excelente ya que llevo 6000 horas en arc y ya había notado un poco de aburrimiento más que nada por cuestión de rendimiento yo tengo una pc decente y ni así me iba bien pero para resumir fue excelente que hayan hecho eso y jugadores que de verdad nos guste y disfrutamos de jugar el arc fue una decisión muy buena mucha gente se quejó de que borrará el progreso pero a pesar de eso yo creo que fue buena idea en lo personal porque eso de tenerlo todo ya es aburrido ya arc no me divierte como antes ahora con la nueva remasterización vamos a disfrutar la mayoría o en mi caso una nueva aventura con nuevos gráficos y demás cosas que iremos viendo cuando salga muchas gracias a señor leiva por tu comentario nuestro siguiente comentario corresponde a alcatraz 69 34 dice lo siguiente espero con ganas los resultados con asa espero mejora gráfica considerable y sobre todo mejora en la fluidez del juego carga de texturas etcétera muchas gracias alcatraz por tu comentario el siguiente comentario corresponde a diego teorías solmos dice lo siguiente pues la verdad siento que ya hacía falta una mejora muy amplia hablando de gráficos y mecánicas nuevas que van a implementar creo que ya es hora de que arc normal se vaya muchas gracias diego por tu comentario el siguiente comentario corresponde a human 505 dice lo siguiente mientras saquen más contenido del que ya vimos dejaré de verlo como una remasterización y más como un juego nuevo y que valga la pena muchas gracias human por tu comentario nuestro siguiente comentario es de martín escarrillo juan pablo 57 57 dice lo siguiente sinceramente sólo es una manera de mantener a los jugadores de arc presentes hasta que salga art 2 y en caso de que no les guste el 2 asa será un arc 1.2 básicamente lo mismo pero ligeramente mejor muchas gracias bro por tu comentario el siguiente comentario corresponde a israel flores 93 71 dice lo siguiente yo creo que todo cambio es para bien pero no puedo esperar a que salga asa muchas gracias israel por tu comentario el siguiente comentario corresponde a kalashnikov y atik a 88 52 dice lo siguiente esto no deja de ser un ensayo para el art 2 porque no saben tocar un real engine 5 ojalá me equivoque pero me da que nos venden dos veces lo mismo a precio de nuevo con los mismos errores o incluso más la empresa detrás de arc siempre ha demostrado indiferencia ante las necesidades de la comunidad junto con el pasotismo ante la calidad final de su producto que es excelente como tal pero muy mal acabado y optimizado como fan espero que todo salga bien pero como excéntrico seguidor de arc durante años me temo lo peor muchas gracias kalashnikov por tu comentario nuestro siguiente comentario corresponde a diego villalobos 66 97 dice lo siguiente yo pienso que se les va a salir de las manos ellos como empresa no muestra nada de seriedad nos quitarán todo el progreso de años por la remasterización del juego que traerá los mismos errores que el juego original le quieren implementar demasiado sin tener la experiencia y con un amplio historial de errores yo no lo compraré hasta que el juego esté 100% probado con meses y si ellos fueron un poco razonables no deberían de cerrar el juego base por lo menos dejar el 30% que permita que las personas sigan interesados en el juego hasta ver lo bueno que es el asa y decidan pagarlo y cuando la gente se pase en su totalidad ya piensan en quitar la totalidad de servidores no puede ser que la empresa de por perdido un juego antes que la generación de consolas lo haga por su progreso muchas gracias diego por tu comentario y para finalizar con nuestro último comentario corresponde a fernando cordoba 25 dice lo siguiente yo pienso que están haciendo mal las cosas en cuanto a su estrategia de venta me emociona mucho el juego y sus mejoras y no creo que sea para financiar nada ya que para eso tienen a sus publishers más bien todo apunta a que los idiotas de wildcard anunciaron con demasiada antelación art 2 y realmente no tenían más que puros conceptos que es lo que han dejado ver para evitar ser presionados por los demás que están encima de ellos sacarán a sendet para liberar billete y seguir trabajando tranquilamente en art 2 como dicen algunos por aquí ir probando lo que están aprendiendo del nuevo motor gráfico y demás tecnologías por otro lado tampoco creo que entendieron bien la escala de trabajo que se supone upgradear hace al asa y como siempre ha pasado en la industria de los videojuegos van a putear a todo su equipo por no pensar bien las cosas y al final o lo atrasan o sacan un juego incompleto y roto personalmente lo compraré de inicio pero no estoy nada de acuerdo con su política tan agresiva que tuvieron de obligarnos a pagar por un juego como si fuera nuevo cuando no lo es pienso que debieron darnos un descuento a quienes ya poseemos el juego y cobrárselo de nuevo a todos aquellos que sean atraídos por asa y sean nuevos en esto también me estresa mucho que dijeron que estaría mostrando avances de asa cada semana desde hace como dos semanas atrás y no han mostrado nada lo que ya da muy mala espina en fin ya todos sabemos que así son estos güeyes de walker al fin y al cabo no hay otro juego como arc así que nos tienen bien ensartados y ahí pues ni modo habré de comerse lo que sea que nos avienten estos puercos muchas gracias fernando córdoba por tu comentario y bueno chicos allá está el vídeo allá están los comentarios una pequeña parte de la opinión sobre nuestra comunidad de arc en ascended entonces recuerden chicos que esto es solamente unos cuantos comentarios de nuestra comunidad vale tenemos muchas más personas que no han dejado ningún comentario y por eso les dejamos varios días para que comentaran a seguramente por como fue en fin de semana pues no habrán podido comentar o no simplemente quieren dar su opinión vale entonces hay varios comentarios en los que si comparto opiniones hay algunos comentarios en los que comparto cierta parte del comentario y hay algunos en donde no comparto absolutamente nada vale entonces en este vídeo no voy a dar ninguna opinión ya estamos cerrando este vídeo pero informarles y decirles que vamos a hacer un vídeo dando mi propia opinión habiendo informado y habiendo sabiendo todo lo que se ha publicado sobrarse de todo lo que han dicho porque no sólo es una fotito de una mesita de crafteo y tampoco es una fotito de un árbol hay muchísima información que tenemos aquí en el canal y que la gente está ignorando entonces vamos a hacer un vídeo muy concreto hablando y dando mi opinión sobre arc ascended vale entonces agradezco mucho a los chicos que se pasaron se dieron el momentito de escribir sus comentarios y que ojalá les haya gustado esta mecánica si les gusta este tipo de contenido de vídeos me pueden dejar una opinión un comentario diciendo que les gustaría hacer más comentarios sobre éste sobre diferentes temas en nuestro mundo de arc para chicos y yo con gusto les hacemos otro videito tocando temas muy interesantes como puede ser art 2 como puede ser el lanzamiento el cierre de oficiales y todo eso vale chicos entonces yo me retiro espero que les haya gustado mucho este vídeo y si eso sí regalame un hermoso like que no les quita nada y a mí me quedó mucho que ser convocador de contenido también recuerden que estamos en twitch nos pueden acompañar ya se gustan ver todas nuestras aventuras en vivo gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo videito